hola una vez más bienvenidos a virtual día y tutoriales hoy en día vamos a continuar leyendo y a la misma vez tratando de darle una solución a las interrogantes que nos dejan en cada vídeo y en cada comentario en la sección de comunidad hoy en día vamos a leer el de jose avidia que nos manda a decir que él está mezclando vídeos pero al parecer el efecto que tiene el vídeo no lo hace de acuerdo cuando mueve el crossfader sino que lo hace nada más cuando lo mueve un poquito el efecto que se reproduce vamos a dar un ejemplo de lo que pretendemos que le está sucediendo a nuestro amigo avidia de lo que sucede me imagino que es lo siguiente le voy a dar play a esta canción y le voy a dar play a esta otra verán lo que sucede cuando la el crossfader está de una forma automática vamos a enfocarnos en esto cuando yo muevo un poquito lo que es vemos será creo que un cuarto al mover un cuarto lo que es el crossfader de forma automática el efecto se reproduce bien vemos cómo pasa ahí lo que es la otra canción se vendría haciendo igual yo ahora puedo pasarme al lado B y ya el efecto se había reproducido eso sucede una vez más me voy para el lado A para que quede claro bueno podemos ver que ese ese vendría siendo el problema a veces porque si sucede de acuerdo tiene muchos efectos y de forma automática eso lo sucede bueno es el efecto eso quiere decir que si nosotros comenzamos a entrelazar lo que es la canción y movemos el crossfader significa que ya vamos a estar mostrando el vídeo de la otra canción y aún no se han entrelazado en este caso vamos a mostrar cómo nosotros podemos ponerlo de forma manual y de forma separada voy a mostrar las tres formas que tiene esto para eso necesitamos a ir a la sección de configuración acá la tuerquita y nos vamos a la sección de opciones también en la tuerquita y acá arriba en el buscador acá dice buscador le escribimos la palabra cross fader él nos va a predecir las opciones así que las vamos a ver acá y nos vamos a concentrar acá donde dice la sección de vídeo aquí dice vídeo crossfader bueno acá aparecen tres formas separada link en smart el smart es de forma como automática que él interactúa por sin ayuda de nosotros él hace lo que quiere el programa el link que vendría haciendo de forma manual lo voy a asignar esta función y nos vamos a regresar acá otra vez al programa a veces quiero mencionar que las acciones no se ejecutan en el programa depende la computadora que tan rápida sea en aplicar las acciones por lo tanto yo les aconsejo que le den acá esta forma ya que tengo que quitar esto que se vamos a audio y le damos a aplicar para que ejecute la acción que estamos seleccionando ok ya estando acá mirábamos la forma anterior que era la automática ahora vamos a ver la forma manual y le damos clic o play a las dos canciones para que el efecto se reproduzca tenemos que darle play al al de a como al b vamos a darle play a los dos de baja y vemos que ahora va de acuerdo al cross fader se va moviendo el efecto vemos que estamos acá a cinco octavos a tres cuartos igualmente acá en la pantalla voy a poner esta más grande para que se vea aquí mejor vemos ya casi llegamos a la mitad y vemos que ahí está el efecto funciona de acuerdo a como nosotros vamos moviendo lo que es el cross fader el efecto vamos por otra vez para el otro lado una vez más vemos que funciona muy 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 bien ahora vamos a hacer la otra forma la tercera forma que es la forma forma separada que significa separado vemos que ahorita en la parte de acá del cross fader no aparece una herramienta más que ahorita la vamos a activar nos vamos una vez más a configuración le damos opciones escribimos una vez más cross fader vamos a la sección de vídeo una vez más acá dice vídeo cross fader otra vez y escribimos acá seleccionamos la opción separada una vez más los recuerdo para que se ejecuten las acciones o lo que hemos seleccionado nos vamos acá y le damos aplicar por seguridad este botón está por algo como dije una vez más a veces la computadora si lo ejecuta porque tiene un procesador rápido pero las que son un poquito más lentas mientras tú mueves el mouse a cerrar la ventanilla no le da tiempo para ejecutar la acción así que te recomiendo que le deja aplicar tomate tu tiempo y darle aplicar le damos aplicar y ahora sí vemos acá que nos apareció este otro otra herramienta más que va a funcionar por ejemplo este va a ser el cross fader de lo que es la música y este va a ser como un cross fader también pero sería para los vídeos prácticamente yo puedo sonar lo que es este deck y puedo poner en lo que es el otro vídeo que está en la pantalla vemos pero prácticamente lo que quiero mostrar que este vídeo que se está reproduciendo no es el que está en la pantalla sino que es el del otro lado y ahora si estoy igualmente puedo pasar ahorita que está sonando el de este otro lado para el otro lado o lo puedo dejar al centro ahí que estén sonando los dos esto ya depende de los gustos y de la imaginación la creatividad de cada uno bueno esperamos que le haya servido este pequeño vídeo corto lo que estoy haciendo para nuestro amigo una vez más jose avid abadia esperemos que le sirva este vídeo y nos vemos hasta el próximo comentario o a la próxima vídeo respuesta que tú nos estás dejando aquí abajo y 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